Hola chicos, aquí es un video un video de Martin Baker pueden ver un MK16A un acento de inyección instalado en el Eurofighter Typebox esto fue instalado para todos los países que fueron más dispensados hay un jet una prueba casi 300 ya instalado operado por dos turbinas de gas y puede albergar de 61 kilos 1 metro 30 hasta 160 kilos 1 metro se han salvado 4 pilotos en toda la historia de los países muchas gracias gracias por acompañarnos un saludo amigos en Chile y gracias